Me han seguido solicitando informaciones sobre el concurso de oposición, especialmente, nos decían, sobre la documentación. Bueno, hay una parte de la documentación que es para participar y hay otra parte de la documentación que la van a exigir después que usted apruebe el concurso. Entonces, este artículo 17 de los requisitos generales y documentos para participar en el proceso de concurso de oposición, los estudiantes deben cumplir con los requisitos establecidos, los postulantes, los estudiantes no, los postulantes, en el artículo 12 del reglamento del estatuto docente, los requisitos están amparados en el artículo 136 de la Ley General de Educación, 66 y 97, e incluyen ser profesional de educación, graduado en escuelas normales, superiores, universidades, institutos, y entidades superiores de educación de áreas afines para la observación del requisito de convalidación. Ser graduado de instituciones de educación superior, en los casos específicos, especificado por la presente ley. Reunir las cualidades morales, éticas, intelectuales, afectivas necesarias, así como los conocimientos, competencias requeridas para el ejercicio de la función específica a desempeñar. Paso 1. Los documentos que componen el expediente del postulante son, ahí está, un currículo vital de una hora, fotocopia de su cédula, de identidad electoral, certificación de la copia de los títulos de grado, y o por su grado, y o de ambos lados, ¿verdad?, emitida por el Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología, ¿verdad?, licenciatura de equivalencia con habilitación docente, especialidad en ciencia de la educación, y o áreas de perfil profesional, maestría, todo esto, todos estos documentos son legalizados. Cuando digo legalizados, los documentos de titulación, especialmente por la MESID, que es el documento que más brega le da. Todos los documentos escaneados deben ser elegibles sin tachaduras y presentados a color en su forma original. Es decir, los documentos deben estar escritos de manera clara y comprensibles, de modo que puedan ser fácilmente leídos y comprendidos por quienes los revisen. Eso es la documentación que se necesitan, dirán algunos, ¡ay, nos van a pedir los certificados médicos de actitud física y mental! Y de física, ¿verdad? Y luego el chilo se pedirá, pero eso es para los que ya hayan aprobado el concurso. Qué bueno, porque así usted no tiene que hacer ese gasto. Hay algunas particularidades de este concurso, qué bueno aclarárselas para algunos que vi por ahí. Deben estar libres de tachaduras, etcétera, etcétera. En el caso de los documentos presentados, que no cumplan con los requisitos, serán rechazados. Eso está claro. Los títulos de licenciatura o equivalencia especialidad de poblado o maestría deben ser legalizados. Eso está claro. ¿Dónde? En la MECIR. En todo caso, el título obtenido en el extranjero se requerirá la legalización. Siempre ha sido así. Los postulantes que no son egresados de la carrera de ciencia de la educación. Este sí es importante, este artículo 18. Los postulantes que no son egresados de la carrera de ciencia de la educación podrán participar para maestro en uno de los títulos de la modalidad técnico profesional o en las menciones de modalidad de artes. Para participar deberán presentar una certificación de habilitación docente emitida por una institución de educación superior reconocida conforme a la ley 139.01. Poseer una maestría en ciencia de la educación o especialidad. O sea, aparte de su título original, que usted tiene que tenerlo legalizado, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces usted tiene que tener, si es habilitado, tiene que tener la certificación de la institución donde usted hizo la habilitación docente. Dice, la certificación de la certificación docente expedida antes del 18, antes del 2018 y en la modalidad de diplomado serán consideradas válidas. Sin embargo, a partir de esa fecha, la titulación relacionada con la habilitación docente debe ser expedida por una institución de educación superior reconocida conforme a la ley 139. Los que son antes del 2018, se le va a reconocer las otras, tiene entonces que ser de una institución de educación superior. Es bueno que vayan viendo toda su documentación. Por ahí también hay algo importante que es bueno y que lo sepan desde ahora. Los que podrán participar para maestros de educación artística, educación especial, informática educativa, lenguas extranjeras, inglés y francés, y formación humana, integral y religiosa, que cumplan con las siguientes condiciones. Haber cursado un mínimo de créditos, de 140 créditos, y se encuentren en una etapa avanzada de su carrera. Presentar una certificación firmada y sellada por la dirección de registro de la institución de educación superior. Dicha certificación debe incluir el número total de créditos aprobados y el récord de calificaciones. Si el postulante proviene de una carrera diferente a la de ciencia de la educación, y está actualmente cursando la especialidad en habilitación docente, se requiere una contancia que certifique que solo le falta presentar el proyecto final de graduación. En caso de que el estudiante sea seleccionado e ingrese a la carrera docente en un periodo de provisionalidad, se establecerá la obligación de presentar el título legalizado en un plazo máximo de un año ante la Dirección General de Recursos Humanos, de lo contrario que era desvinculado al terminar el plazo establecido en la presente orden. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que para esas modalidades, para esas modalidades, se va a aceptar, ¿verdad?, que no hayan terminado, sino con esos 140 créditos mínimos aprobados. Ah, pero que hacen algunos a participar en el concurso, gané, y entonces les cuidan de su carrera. Van a tener un año para que puedan concluir, porque de lo contrario van a quedar desvinculados. También hay algunos artículos importantes sobre los aprobados, la obligación de hacer la habilitación docente. Eso no tengo discusión ya, la habilitación docente. Y después de hacer la habilitación docente, entonces tienen que someterse a una evaluación de desempeño. O sea que cuando los docentes que están, y no vi, tengo que chequear la orden departamental anterior, si dice lo mismo, pero para esto, después que terminen el programa nacional, ¿verdad?, de inducción, serán sometidos a una evaluación de desempeño. Serán evaluados. No es que terminé la inducción, me dieron mis calificaciones y ya terminé. No. Para usted obtener la titularidad, la permanencia en su puesto, tiene que aprobar una evaluación de desempeño que se le va a aplicar. Una vez terminado el proceso de inducción, es lo que dice esta orden departamental para los maestros que van a ingresar al sistema educativo. También dice, eso es correcto, que cada quien hay que designarlo por el nivel, por el ciclo y por el área que haya participado. Yo soy maestro de iniciar, e iniciar que hay que designar, porque para eso fue que yo participé. ¿Has que iniciar y primaria? No, no, no. Y incluso plantea sanciones para quien viole esa disposición y quienes la violan, no son los maestros, son los funcionarios que hacen las designaciones. También dice, y eso también hay que ver en la otra orden departamental, que durante ese proceso de inducción, oiga, si se produjera algún tipo de incremento salarial, estos docentes no los recibirían, por el asunto de que están aún de manera provisional. Lo que quiero destacar es, esta orden departamental, y repito, tendría que verificar la anterior, sobre el concurso anterior, quiere dejar bien claro a los docentes que ingresen al sistema educativo, que el primer año es provisional, que no tienen nada definitivo, y que para usted poder llegar a ser un maestro titular y con la permanencia, debe primero terminar la inducción y aprobarla, segundo, debe evaluarse, evaluarse y aprobar la evaluación con los parámetros establecidos. De lo contrario, estaría desvinculado, porque para eso está el periodo de prueba. Hay que decir que esta gestión le ha dado carácter a esa parte de la ley con respecto al Programa Nacional de Inducción.